Lo he dicho antes, quizás no me he explicado bien. No estamos de acuerdo con ese planteamiento de seguir echando más leña al fuego. Y, además, el planteamiento que ellos tienen no es un planteamiento jurídico, es un planteamiento político de aumentar la tensión. Necesitan seguir aumentando la tensión para intentar encubrir los casos de corrupción y los recortes sociales salvajes a los que han sometido a la mayoría de la población, unos y otros. Y van a ir tensando la cuerda, unos y otros. Nosotros creemos que de lo que se trata es de seguir el camino completamente opuesto. ¿A quién o con quién queremos hacer el cambio? Porque creemos que en estos momentos hay que dar la palabra a los olvidados de Cataluña. Creemos que hay mucha gente que debe incorporarse al proceso político y creemos que Cataluña sí que es POT puede ser su espacio político para poder expresar esa gente en Cataluña que quiere que las cosas sean distintas, que no le tiene miedo a las urnas, que no le tiene miedo a que las cosas se puedan votar, pero al mismo tiempo que quiere construir puentes, que quiere construir fraternidades y que quiere construir lógicas en las que los intereses de la gente estén puestos por delante de los intereses de los privilegiados. Creemos que hay gente que apuesta decididamente muchas veces en las elecciones generales, que lo han demostrado que han sido un factor de cambio importante, pero que no votan en las catalanas. Creemos que queremos lanzarles un mensaje, queremos decirles que votar Cataluña sí que es POT es un voto que vale doble. Es un voto que vale doble porque es un mensaje para más y para Rajoy de que basta ya de confrontación, de que basta ya de tensión, porque con su confrontación y con su tensión no van a poder esconder ni la corrupción ni los recortes de los que son responsables ambos y que ambos representan el mismo modelo social y que es necesario un nuevo modelo social de la esperanza, de la ilusión que defienda los intereses de la mayoría.